Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo vendría con el alba Y no volvió, desapareció, mi huella dejó Y la busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos en mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y la busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos en mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y ese le esperas Sigo el rastro desolado De un amor desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo vendría con el alba Y no volvió Y no volvió Y desapareció Mi huella dejó Y la busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos en mi alma desangrándose Desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y la busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos en mi alma desangrándose Desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió No le importó buscar doctor o alguna curación 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 No le importó No le importó buscar doctor o alguna curación No le importó No le importó No le importó No le importó ¡Gracias!